Buenas noches, tanto asistentes de manera presencial como virtual que nos sienten desde la transmisión de esta actividad en redes sociales, reciban ante todo un cordial saludo en nombre del trabajador Carly Belliva, director del Instituto Raúl Córdova de Armechea, de la Universidad Nacional de San Marcos, por su asistencia al conversatorio de la obra Pablo de Aliaga. Cabe destacar que esta actividad académica se realiza en homenaje por el 226 aniversario del natalicio del designio humanista Raúl Córdova de Armechea, a lo cual contamos con la participación de la doctora Lila Yanto Chávez, directora de la Dirección General de Humanidades Concentradas, del Vicercesorado de Investigación y Concurado de la Universidad Nacional de San Marcos, la magistra Elena Vázquez Colichón, catedral universitaria y directora de la Asociación Meditar Abierta y de Catedral Universitaria de la doctora Antonio González Montes. Pero antes de comenzar el conversatorio queremos destacar el largo trabajo que viene realizando el equipo del Instituto Raúl Córdova de Armechea, en especial desde el área de conservación y de la biblioteca a cargo de María Santiago y de Juan Fernández. Respectivamente, que día a día va haciendo posible ordenar y coorden el valor del archivo histórico del Instituto, que por más de 50 años espera formar parte de un repositorio especializado en las investigaciones históricos sociales de la Universidad Nacional de San Marcos para el uso de la investigación y el público general. Voy a dar como modo antesala las palabras a estas dos personas que están liderando la habitación de la Casa Museo de la Parque de la Arquivo Histórico, Guillermo Fernández y María Santiago. Por favor, un paso adelante y van a comenzar ustedes a plenamente explicar el trabajo que ha patriciado justamente este conversatorio de Maravilla de Agua. Buenas noches a todos. El Instituto Raúl Córdova de Armechea es un centro de investigación en peruanistas y difusión cultural de la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Desde su creación en 1964 ha cumplido sus fines a través de la elaboración de publicaciones referidas a la vida y obra del ilustre maestro San Marquino, como también ha cumplido un papel de centro cultural a través de la organización de recitales, conferencias, coloquios y congresos. Asimismo, se ha incentivado la investigación a través de su servicio de biblioteca. Sin embargo, un ámbito poco explorado del Instituto son sus colecciones documentales particulares, específicamente las colecciones de intelectuales representativos del país. Tenemos, entre otras colecciones, bueno, la principal es la de Raúl Borra de Armechea. Otras colecciones que tenemos son la de Francisco Vendezú, Ricardo Vega García, José Gálvez, ¿no? Todas ellas son colecciones intelectuales de la generación del 900, del centenario, como también de la generación del 50. Lamentablemente nuestros fondos documentales no habían podido ser consultados de forma sistemática. En su oportunidad, estas colecciones pudieron ser consultadas en el Instituto cuando se encontraba bajo la dirección de nuestro director fundador, José Carlos Mariate. Su cercanía con Porras y el hecho de haber sido director fundador por muchos años, le permitió un mañeco y conocimiento de las fuentes que se encontraban en el Instituto. Así se dejó de manifiesto en la edición de las cartas José Carlos Mariate, donde se mencionan las cartas con Ricardo Vega García que existían en el archivo del Instituto. La problemática de la remodelación del primer piso el Instituto permitió que se contrate un equipo que realizó el trabajo preliminar de acopio de una parte del archivo histórico, del archivo histórico de Raúl Porras, específicamente con la colección de nuestro historiador. Ahora, en esta nueva etapa, el equipo del IRPB, bajo la dirección del embajador Harry Bell y Bachmar Bright, ha visto conveniente no solo la necesidad de organizar los archivos documentales que tenemos para la investigación de estudiantes de pre y cogrado, sino también la necesidad de implementar los espacios que recuerden estos archivos particulares. En estos meses, en lo que va de enero a marzo de este año, junto a un equipo de voluntarios, estudiantes de la Escuela de Historia y de Conservación de la Universidad de San Marcos, se han desarrollado una serie de acciones para lograr ese objetivo. Yo quiero mencionarlo de nuevo a forma de agradecimiento a Yuve, Bedú, Danae, Aurelio, Fran, Michelle, Carlos, Alejandro, Luis, Jorge, Jorge, Ashley, Irene, Alicia y Diana. Justamente, dentro de los trabajos que hemos realizado, algunas de las colecciones documentales que hemos encontrado, algunas piezas son las referidas a la investigación que nos convoca sobre Felipe Pardo, y esas documentales que el historiador Juan Puebla se utilizó para la publicación de este libro. Bien, creo que por mi parte eso es todo. ¿Pasa María? Gracias, Guillermo. Bueno, bueno, yo soy María César, ya estoy a cargo de las acciones de conservación y restauración que se están dando para la recuperación del archivo. Como estaba mencionando Guillermo, una de las piezas, o sea, durante esta rehabilitación se encontró algunas piezas documentales que tienen que ver con el libro que se va a presentar. Este es donde Felipe Pardo envía las cinco niveles, que como puedes ver es esta carta. Una de las cartas que se encontró durante la rehabilitación se encontró una caja de metal que contenía un grupo de cartas del siglo XIX, ya, que eran referidas a Felipe Pardo y a diferentes personas, una de las personas que le manda la carta es de Urizo de Vizcarra. Este es el grupo documental que todavía está en proceso de limpieza, de embalaje, ya, y de conservación preventiva en un primer momento, porque como van a poder ver imágenes, hay algunos documentos que hemos encontrado en una grave situación, ya. Pero, en conjunto con toda esta caja de cartas, también hemos encontrado unas notas de Raúl Porras con su investigación de Pardo y algunas notas de transcripción que él tenía. ¿Qué es el Pardo? Ahí dice Pardo, la parte superior, y acá está la ficha, la ficha que ya él tiene. Eso es lo que hemos encontrado referido con el libro, ¿no? Objetivo. Pero también hemos encontrado diferentes documentos importantes, ya, que vamos a poder ver acá. También hemos encontrado en la rehabilitación dos álbumes fotográficos. Un álbum fotográfico que, por lo que hemos visto y nos lo inventaría, está referido a la familia, al ámbito personal de Raúl Porras, y se puede ver una foto con los hermanos. Pero también hemos encontrado otro álbum que tiene ya personajes históricos, y en las pocas fotografías que hemos podido inventar, hemos visto que eran amigos y familiares de la mamá y de papá. Por ejemplo, hemos encontrado una fotografía de Miguel, de un seminario, que está enviada, o lo ponía, a la mamá, a Juana Raigal. Pero también hemos encontrado otra foto de joven, del presidente Augusto Beleguía, y aquí es el mirada al papá de Porras, al señor Guillermo, por los usuarios. Siguiente. Junto con esto, y también para resaltar algunas de las abordes que se han realizado, podemos ver una intervención que se realizó ya el año pasado, en conjunto con voluntarias que vinieron por parte del curso de prácticas preprofesionales, que se trabajó en conjunto con la Escuela Profesional de Conservación y Restauración. Como pueden ver, quizás no se nota, pero esta fotografía estaba muy dañada, tenía un ataque de xilófagos, de polillas, que hemos encontrado hasta termitas vivas comiéndose ya la fotografía, la capa de cartón que lo sostenía, y así mismo el mismo marco estaba afectado. Entonces se realizó en dos partes la restauración, tanto en el marco como en la misma fotografía. Como van a poder ver, lo que son pequeñas, se ha hecho primero el desmontaje, después ya se trató de la misma madera, y también se hizo la integración propiamente del marco para que sea estable, y no pueda haber, pues, con fortuitos problemas. Y también se hizo, pues, lo pueden ver en este momento, de manera muy estable, el cuadro. También hicimos algunos estudios para poder identificar la técnica fotográfica. Por el momento estamos evaluando lo que es un albino abdominal, POP, pero todavía es un tema de investigación. Hicimos algunos análisis con microscopio UCB, que pudimos prestarnos para poder hacer esos análisis. Pero también hicimos la limpieza, la limpieza, este, tanto del anverso y reverso de la fotografía. Y, finalmente, siempre tenemos que registrar eso en una ficha para poderlo siempre tener a la mano, y saber cómo se está diciendo el avance y el trabajo en ese tipo de actividad. Siempre, doctor. Otro grupo que se trabajó fue las gacetas a máquinas. También se hizo con estudiantes de conservación. En este caso participó Ashley e Irene. Y fue un trabajo de gran alcance, porque eran diferentes números que conteníamos que están en el instituto, que fue desde el ordenamiento, la limpieza. Al principio hemos encontrado todas las gacetas envueltas en una caja de forma muy maltratada, que les hemos podido dar, o sea, de nuevo, devolverle el plano para que estén en mejor estado. La limpieza. Y, últimamente, ya se hizo el inventario y su posterior almacenar. Para que también estén en buenas condiciones, cuando en un momento se pueda venir a hacer la revisión o la consulta respectiva. Y, finalmente, como siempre, hay que resaltar la actividad que vienen realizando todos los voluntarios, porque sin su apoyo también uno se podría seguir avanzando a pasos muy acelerados. Lo que nos han ayudado desde la limpieza, el inventario, para la exposición, las muestras que también vamos dando a conocer poco a poco de todo el trabajo que se está realizando. Y también la misma habilitación de la casa, pasar a los objetos muebles para poder tener espacios de trabajo y ir con las naciones en lugares correctos profesionalmente. Eso es lo que queríamos señalar de manera breve. Gracias, María. De verdad, muchas gracias al equipo de representado en este momento por María Santiago, la aprobadora del Instituto, y por Guillermo Fernández. El equipo en grande, o sea, gran ha sentido estafa, tenemos obviamente Ricardo Pinto, Basurco, José Santos Guamaní, Felipe Santiago, Miguel Rey, todos los nuevos convocados, Luis Hacerano, que también colabora desde otro ángulo, también yo, obviamente, varios, pero Belén, Belén Ruiz, y obviamente dirigidos de la mano del embajador Jaribe, y con el apoyo de la Universidad, estamos logrando un poquito a poquito a venta de la casa, que es la meta final, que tengamos una casa museo abierta, todas las personas, investigadores sobre todo, que tengan el material al acceso y al uso posiblemente en lo más breve posible, en el tiempo más breve. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar al momento que para nosotros es importante recordar el natalicio de Córdoba de Arnesea a través de este conversatorio. Invito, por favor, a la mesa, a la doctora Lila Llanto Chávez, directora general de las Unidades Concentradas de la Universidad Nacional de San Marcos, del Vicerrectorado de Investigación, y a la doctora Lila Magister, Lila B., Diana Vázquez, por favor, Corichón, a la mesa central, y al doctor Antonio González Montes, para que podamos iniciar la mesa de este conversatorio. Aplausos para ellos, por favor, desde el nuevo, como también nosotros recibimos, con los buenos aplausos. Las luces, por favor, ahora sí comenzamos con el conversatorio. Bueno, la doctora Lila Llanto va a hacer las palabras de inauguración de este conversatorio. Le damos fuertes aplausos también para que ella pueda dar sus palabras. Muy buenas noches a todos los presentes, dar un buen recibimiento aquí a los invitados que van a realizar este conversatorio, al doctor Montes, a la doctora Eliana, que comparten con nosotros una fecha muy importante. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuenta con este instituto, que es un centro, ¿no?, de estudios e investigación, tanto literario como de historia, justamente prolongando las tareas, todo ese legado que nos ha dejado Raúl Porras Baronechea. Hablar de Raúl Porras Baronechea es un orgullo, no solo para la universidad, sino para todo nuestro país. Y celebrar el día de hoy, el 23 de marzo, un aniversario más de su nacimiento, que se dio en la ciudad de Pisco, en 1897, y nos dejó físicamente en 1960, a los 63 años. En esta fecha, en el 2023 que estamos, se cumplen 126 años de su nacimiento, que quiere decir, es como una cábala, ¿no? Él falleció a los 63 años y hace 63 años que falleció. ¿No? Entonces estamos elevando los 126 años duplicando la doble vida que tiene Raúl. La vida física, que fue muy productiva, muy laboriosa, ¿no?, porque expresa en cada uno de sus trabajos el amor a su país. Porque no solamente, como ya todos seguramente lo conocen por las obras que ha dejado, no solamente escribía, investigaba historia en base a documentos, sino que los ha vivido, como lo que vamos a poder compartir el día de hoy, ¿no? Si bien es cierto, investigó la obra de Pardo que nació en 1806, mucho antes que él, pero toda la investigación que realizó fue cómo vivir esos momentos y revivir cuando ya conoce a todas las personalidades que hicieron crecer toda su visión Perú en ese momento que los ha dejado hasta esta época. Eso lo conecto también con lo que acabamos de ver en el inicio de esta actividad, ¿no? Agradecer al nombre de la universidad todo ese trabajo de restauración, de conservación que se está realizando, como muy bien se ha dicho muchas veces, se hace por amor, ¿no? A lo valioso que uno tiene en la vida, pero eso perdura. Y el ejemplo es la bombona, justamente. El perfecto lo que damos por nuestro país, por nuestra casa, es que eso va a continuar, se va a celebrar como hoy lo estamos celebrando ahí. Entonces, veamos, ¿no? Como un ejemplo a seguir y creo que esta celebración, marquen un simple cumpleaños, marquenme sonar solamente un número de años, es recordar y compartir con toda la sociedad peruana esa semilla que ha dejado un personaje ilustre al cual debemos emular siempre. Con estas palabras y agradeciendo nuevamente la presencia de todos ustedes y los que están siguiendo también a través del Face, ¿no? Compartir estos momentos que va a ser justamente a través de un conversatorio sobre esta obra, una de las tandas que nos ha dejado Raúl Porras sobre el que tenemos aquí, una nueva publicación, ¿no? Don Felipe Pardo y Aldiaga, que leyendo la obra, pues es como si uno volviera a entrar a esa época, ¿no? Y muy bien alguien definió que leer una obra literaria bien escrita, bien expresada, es como vivir y viajar en esos lugares y conocer a los personajes que están dentro de ese texto. Y yo creo que esta obra justamente Don Felipe Pardo y Aldiaga nos lleva a eso. Entonces los invito también a leer esa obra, es muy interesante. Entonces, sin más palabras que seguramente nos tomaría mucho más tiempo porque hay mucho más que hablar de Raúl Porras para Renechea estoy por inaugurado e inicio de este conversatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Vida Llanca por su presente y por sus palabras que son importantes en el trabajo que está haciéndose continuamente en el Instituto. Gracias por su apoyo también a través de la universidad. Bueno, vamos a comenzar este conversatorio con las palabras de Elena Vázquez Colichón, que es un personaje tan importante reconocido en el medio cultural que solamente voy a mencionar algunas cosas de ella porque tiene una amplia biodata. Es fundadora y presidenta de la Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta, catedrática universitaria, poeta, editora, crítica, literaria y predoctora cultural, máster en psicología de la educación y desarrollo humano con textos culturales por la Universidad de Valencia, España y doctorante del mismo programa con estudios concluidos de doctorado en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional de San Marcos. Integra la directiva de la Comisión de Escritoras del PEN Internacional del Perú, integra el elenco actoral del colectivo con largos femininos con varios libros pero hay uno último que está mencionando que está a punto de publicar el cuadernario Benitabal. Bueno, para resumir un poco su trabajo vamos a tenerla ahí y vamos a escucharla a Eliana Vázquez para que pueda comentarnos lo que le ha parecido la lectura del libro y toda su toda su implicancia dentro del contexto de conocer al autor y al ser humano que fue el paro de Aleaga. Fuertes aplausos para Eliana, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias Rocío por esa cálida presentación, darle mi saludo al doctor Harry Bell que siempre me abre las puertas de esta casa que es mi casa. Acudo aquí desde que tengo 18 años cuando todavía estaba en el cargo del director del doctor Jorge Puchimel y entonces siento como que este lugar ha sido siempre mi casa. Gracias al doctor Puchimel nació en mi interés por la policía de Vallejo porque él tuvo a bien sentarme sin saber nada y ponerme a leer y me dijo vete a leer y ya la próxima semana estás en una mesa donde hay un coloque sobre Vallejo y así empezó mi vida académica literaria. El libro que hoy nos convoca es este Don Felipe Pardo y Aliaga Satirico Limeño que lo tenemos todos ahí lo tiene usted para que lo vea quiero darle también el saludo a los miembros de la mesa a la doctora Llantó al doctor Antonio González Montes este libro está publicado en esta edición que todos ustedes están viendo en junio del 2012 consta de una edición corta de 500 ejemplares digo corta porque claro nosotros en el mundo editorial consideramos una edición de 3.000 ejemplares para arriba ahí es cuando hacemos una edición masiva digamos que las ediciones que hacemos todos yo también me incluyo como autora y como escritora siempre tenemos ediciones de 500 de 1.000 que son ediciones cortas porque claro si ustedes se ponen a pensar en que somos más de 30 millones de peruanos en realidad en función a ellos si queremos incentivar la lectura tendríamos que hacer ediciones masivas no como se hizo en algún momento con muchas obras y que ojalá se volvieran a hacer este libro publicado en 2015 por el instituto Raúl Porra Garmechea que es quien nos acoge esta noche por la casa de Raúl Porras pónganse a pensar que esta era la sala y que hoy nuestro querido anfitrión está cumpliendo años está cumpliendo 126 años estoy segura que su espíritu tanto como el espíritu del maestro Puccinelli están presentes esta noche y estarían muy contentos de ver publicado este libro este libro consta de un prólogo y de nueve capítulos en coordinación con el doctor González Montes nosotros nos hemos dividido el libro de tal manera que ninguno de los dos cruzará capítulo tras capítulo entonces de los nueve capítulos yo voy a hacer una mención al prólogo y a los cuatro primeros capítulos de este libro y el doctor González Montes se ocupará del capítulo cinco en adelante desde el cinco al once serán tratados por el doctor González Montes ¿por qué hemos hecho esa división? porque en el momento en el que empezamos la lectura de este libro porque casi hemos leído a la limón a la que hemos tenido que intercambiar el libro varios momentos para ver qué cosas estábamos leyendo y qué estábamos entendiendo cada uno de nosotros pues vimos que hay varios ejes temáticos entonces hemos querido dividir la primera parte para que me ocupara yo de ellos y en la segunda parte ocuparse en la primera parte básicamente lo que hace el maestro Borras que además es un libro exquisito de lectura lo que hace el maestro Borras es recoger un poco esos momentos íntimos familiares la infancia la juventud de Pablo y luego ya entra a la etapa del proceso teatral del cual yo me voy a ocupar porque no podemos negar que tanto Felipe Pablo y Alia y Canuela Censio Segura marcan un hito importante en la historia del teatro peruano si ustedes realizan tesis que se ocupan del tema del teatro peruano nadie va a dejar de mencionar a estos dos grandes productores del teatro peruano entonces en el primer el primer paso que tenemos para el libro es el prólogo y el prólogo además que es un lindo prólogo está escrito por Luis Monguión que es un extraordinario experto en literatura y él establece una serie de tópicos que luego va a desarrollar Raúl Porras Garnichea a lo largo de los nueve capítulos que vamos a leer en el libro como ustedes ya han podido apreciar por los jóvenes historiadores y entre ellos hay historiadores bibliotecólogos que están haciendo un trabajo de restauración además de toda la obra de Porras que es un trabajo titánico y a mí me da mucho gusto que jóvenes yo como profesora de carreras y profesora en San Marcos en la Facultad de Educación me da mucho gusto ver que los jóvenes estén apostando por su país estén apostando por la cultura y se ofrezcan hacer un trabajo voluntario lo cual implica que ellos no reciben un céntimo ni siquiera para sus pasajes entonces ese trabajo es realmente lo abre y hay un equipo maravilloso de jóvenes aquí de las carreras de historia de bibliotecología de restauración que están haciendo un trabajo maravilloso ya ustedes escucharon a los jóvenes que expusieron todo el proceso que implica llevar a cabo el rescatar estos materiales históricos ustedes escucharon a la joven creo que es María que dijo que esta fotografía que tenemos aquí a mi lado no estaba totalmente comida por las polillas y demás no hay todo el trabajo que han hecho para que nosotros tengamos la foto aquí ¿no es cierto? igual pasa con los textos y precisamente Luis Monbió empieza el prólogo manifestando ese detalle del archivo personal que se conserva en esta casa en esta biblioteca que alberga esta biblioteca maravillosa y él menciona que se posee estos ejemplares mecanografiados de la obra titulada Don Felipe Pardo y Allá consta de 134 folios numerados consecutivamente más otros dos que deberían llevar los números 135 y 136 respectivamente pero que carecen de esa numeración ese es un dato interesante que apunta en el campo del trabajo hemerográfico bibliográfico en este trabajo lexicográfico en realidad que hacemos con los textos cuando trabajamos textos de esta naturaleza esos datos son importantes porque eso implica que quien se dedique a la edición del texto tendrá que colocar esos números correspondientes a esos folios faltantes por eso es importantísima hoy en día la labor de un editor antiguamente un editor simplemente recopilaba los textos y papá iba a la imprenta y se acabó hoy en día no hoy en día el trabajo del editor es un trabajo minucioso es un trabajo prácticamente lexicográfico y todo depende de con qué texto estemos trabajando y a mí me pareció muy interesante que me murió empezar el prólogo señalando estos detalles que tienen que ver ya con un trabajo más minucioso de la edición luego él va explicando un poco todos estos detalles de los capítulos de los textos y cómo piensa el murió que se han organizado y por qué se han organizado de esta manera porque aquí hay un propósito del autor que en este caso es Raúl Borja Barnechea entonces no hay que perder como que ese hilo conductual luego dice voy a leerles aquí una pequeña cita dice sabido es que con el encabezamiento de don Felipe Pardo y Aliada publicó el doctor Corra Barnechea un trabajo o sea este trabajo de Felipe Pardo y Aliada viene a ser el resultado este libro el resultado de otros trabajos que había publicado ya el doctor por Raúl Borja Barnechea por ejemplo en el boletín bibliográfico ese boletín bibliográfico se publica el primer semestre de 1926 y está en las páginas 166 al 174 que se alberga además en la biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ahí está el volumen el número la página para que ustedes se den cuenta que desde el año 1926 ya él tenía estudios sobre Felipe Pardo y Aliada eso implica que era un autor que llamaba la atención de Raúl Borja Barnechea más adelante va a publicar un texto también Raúl Borja Barnechea sobre Felipe Pardo y Aliada en la revista histórica del Instituto Histórico del Perú está fechada en el año 1952 más o menos en el tomo 19 página 41 al 16 esos datos que ha trabajado a mí me parecen fabulosos porque rara vez en un prólogo se hace esto se hace todo un recuento de la ruta que tomó el escritor para llegar a entregarnos este libro y a mí esos detalles de Luis Mongeo me parecieron muy interesantes y así va anotando una serie de datos que son muy interesantes y es que estamos haciendo un trabajo de investigación para una tesis para un artículo científico ¿no? esos datos son primordiales y además por ejemplo podría a mí por ejemplo me llamó mucho la atención de estos detalles de estas publicaciones previas en revistas y podríamos tomar esos textos y ver en comparación con el libro cuáles son las semejanzas o las diferencias y esos tendríamos como artículos científicos famosos no hay que olvidar ¿no? y eso es algo que también señala Luis Mongeo en el prólogo que Raúl Porras es un historiador al mismo tiempo es un historiador erudito un hombre que tiene un gran conocimiento que es además muy meticuloso con la investigación y gracias a ello es que mantenemos todavía estos archivos de los cuales van a salir muchos de los libros que se han publicado póstumamente de Raúl Porras y de Michi ¿no? pero algo que también anota Mongeo que a mí me pareció muy interesante es que Raúl Porras Barrichea siempre va a ser sobrio en el lenguaje y eso es verdad en este libro lo demuestra pero aparte de esa sobriedad en el lenguaje también Raúl Porras tiene un estilo muy particular que te hace ingresar a la historia que en ese momento está contando ¿no? y en este caso está abordando la vida y la obra de un personaje que a él le ha llamado mucho la atención desde hace mucho tiempo como es Felipe Pardo y Allada ¿no? ¿qué elementos son los que encuentra Luis Mongeo en este libro? por ejemplo él empieza ¿no? a trabajar en su prólogo ¿no? él habla un poco de estos años primeros de esta infancia de Pargo de cómo es el niño Felipe Pardo y Allada y lo que señala Mongeo en el prólogo más adelante va a ingresar a cada uno de los capítulos porque Luis Mongeo es un crítico también muy acucioso ¿no? y va a ingresar a cada uno de los capítulos que yo voy a ir comentando como ya les he explicado hace tiempo en cuanto dice a la obra literaria de Pargo que anota en Mongeo esta cita en los tomes la obra en verso que es considerada especialmente por el doctor Corras viene a ser la poesía satírica y eso es cierto a lo largo de este libro nos vamos a encontrar con muchos textos de poesía satírica que recopila Raúl Corras para este libro en especial ¿no? en la que se va a ocupar obviamente ¿no? como dice Mongeo de los aspectos políticos ese va a ser el tema del que va a hablar el doctor González Montes porque le he dejado a él ese tema que a él le fascina ilustra las opiniones la participación en los asuntos políticos y públicos aquí hay algo que a mí me me llamó mucho la atención y es que Raúl Corras está recreando la vida de este autor que además a él gustarle fascinarle y de haberlo investigado tanto está diciéndonos de alguna manera que Felipe Pardo y Aliaga va a ser un hombre que responde a su tiempo como cualquiera de nosotros seguramente que cualquiera de nosotros en este momento todos tenemos redes sociales en esa época no existía pero si en algún momento ¿no? diciéramos en el futuro un estudio de cómo se comportan los hombres y las mujeres en nuestra sociedad ante los temas políticos ¿no? ante los temas de desastres naturales por ejemplo y qué opina la población femenina masculina etcétera seguramente que eso también lo vamos a ver en Felipe Pardo y Aliaga Felipe Pardo y Aliaga va a ser un gran crítico de su tiempo ¿no? y no podemos olvidarnos que es un hombre aristócrata que viene de una familia además con una tradición muy especial y que tiene una educación muy especial y en función a eso también hay que no podemos olvidarnos que él se va a Lima y luego retorna por voluntad propia a Lima y es aquí donde empieza a desarrollar toda su carrera digamos como escritor como autor ¿no? y como periodista porque él también va a hacer un gran trabajo periodístico Felipe Pardo en los medios de comunicación de ese tiempo entonces no podemos olvidarnos cuando hablamos de personajes de cierta época de tener que ubicarlos en ese contexto histórico político y social que les tocó vivir porque yo sé que hay muchos retractores de este autor y ya lo vi además cuando he puesto las fichas de algunas semanas en Facebook personal ¿no? y yo no entro en polémica en Facebook pero sí creo que a veces nos falta un poco tener una mirada más crítica y leer antes de poner un comentario ¿no? porque sí es cierto que se critican muchas actitudes de tanto de Ascencia Segura como de Felipe Pardo y Galeaga pero no hay que olvidarnos que son hombres que están respondiendo a su momento y a su tiempo definitivamente cuando se analice la historia del Perú del año del año de la pandemia 2020 2021 22 cuando se analice a toda esta sociedad en el año 23 esas también serán las críticas que se recojan de todos nosotros entonces todos nosotros como seres humanos somos seres sociales y no escapamos definitivamente a nuestra herencia personal biográfica porque así nos forma y se nos cría de una manera y se nos educa de una manera y definitivamente eso marca un hito en el desarrollo de cualquier persona más allá que esta sea una figura pública porque ese es el problema con Felipe Pardo y Galeaga que él era una persona pública que era una persona que se le reconocía que era una persona que era criticada por unos y aplaudida por otros es decir era un personaje bastante polémico y ahí viene otro tema importante que Raúl Corras además lo trabaja de una manera brillante que es esta pugna que hay con La Riva La Riva fallece en el 32 en 1832 y había sido un ferviente retractor de Felipe Pardo y que se habían enmarañado una serie de polémicas entre los años 1828 1829 1830 y continúa o sea es una larga lata de esta pugna que se da entre estos dos hombres de esa época Mongeau termina el prólogo en este libro señalando que el estudio de don Raúl Corras Garnechea sigue siendo un instrumento indispensable para el conocimiento de la vida y de la obra del mundo y de su tiempo de don Felipe Pardo y Aliaga un modelo de objetividad de percepción en la búsqueda de la información como lo es este libro y como lo son todos los libros del maestro Raúl Corras Garnechea no obstante termina Mongeau voy a citar el que Mongeau no obstante la muerte de don Raúl su obra está viva y él en ella y yo creo que eso es muy cierto y lo apoyo aquí la idea con la que termina Mongeau el prólogo porque definitivamente por más que Raúl Corras Garnechea ya no esté entre nosotros nadie nadie en su sanoficio puede negar la herencia cultural histórica literaria que nos ha negado este gran maestro que incluso tuvo la generosidad de donar esta su casa para que todos nosotros pudiéramos disfrutar de ella entonces ahí pueden ustedes ver el altruismo la calidad de persona y del ser humano que además fue una persona muy coherente Raúl Porras nunca traicionó sus principios al igual que nuestro maestro Cuccinelli acá está Saraliendo de Castino que lo conoció más tiempo pero son hombres que se mantenieron mantuvieron siempre probos que se mantuvieron siempre lógicos siempre coherentes que había una coherencia entre lo que se decía y lo que se hacía creo que eso es una característica muy importante porque son pocos los peruanos y peruanas que pueden tener estas condiciones a resaltar en el capítulo 1 don Raúl Porras Garnechea con una prosa impecable que les voy a leer por ahí algunas citas dice por ejemplo en el capítulo 1 dice por su cuna ilustre y su familia afecta al régimen colonial su padre don Manuel Pardo de Riva de Neira y González Bañón fue oidor de la real audiencia de Lima y regente de la del Cusco en 1814 cuando la insurrección de Tumacagua era un magistrado inflexible y autoritario estuvo a punto de ser condenado a muerte el padre de Felipe Pardo y Aliaga de él está hablando y esa es la manera en la que escribe Raúl Porras y esa es la manera en la que escribe yo me imagino yo envidio a la gente de otras generaciones que tuvo la suerte de tener a Raúl Porras Garnechea como maestro dicen que las aulas las aulas de San Marcos donde dictaba cátedra el maestro Porro Nornechea se llenaban de alumnos que no eran sus alumnos por supuesto que eran alumnos de otras carreras todo el mundo venía a escuchar el maestro porque realmente la manera que él tiene de explicar los temas son sumamente sencillas son sumamente ágiles pero no deja de ser una prosa edicta no deja de ser una prosa académica porque lo académico siempre se ha asociado como a lo difícil y a lo complejo creo que Raúl Porras es un ejemplo de que eso no necesariamente es así que a través de la palabra sencilla pero bien escrita conservando la completud del lenguaje también se puede lograr el acercar al público a este personaje en este primer capítulo Raúl Porras va a empezar a contarnos estas circunstancias por las que atraviesa la vida del padre la vida de la madre de Felipe Eduardo y Aliaga y el niño Felipe Pablo y Aliaga que ya se imaginan en una familia tan conservadora por eso es que se critica tanto a Felipe Pablo y Aliaga que siempre ha sido un conservador que si era racista que si era machista bueno sí pues pero todos los hombres de esa época también lo eran entonces él es un hombre que responde a su tiempo entonces eso no puede ser una crítica que influya con la producción literaria una cosa es la persona y otra cosa es la obra y yo creo que además Felipe Pablo y Aliaga se mantienen coherente con esas ideas y de ahí que le surgen estas frencillas por arriba por mantener esa coherencia porque él nunca cambia de opinión y eso a mí me parece loable por lo menos para mí en mi opinión personal él a nivel de la literatura a nivel de este primer capítulo se ocupa Raúl Porrasolo de la infancia de la vida de esos primeros años pero no hay que olvidarnos que Pablo y Aliaga nace en Lima es decir es hijo de un español y una peruana y él nace en Lima el 11 de junio de 1806 entonces ya ahí nos vamos un poco como remontando tenemos que retroceder a esos años de 1806 y va a fallecer el 25 de diciembre de 1868 entonces es una edad bastante joven digamos para el ritmo de vida que tenemos ahora que digamos el estándar de vida es mucho mayor pero no olvidemos que él va a ser un poeta satírico y en el capítulo 2 por ejemplo que se titula la iniciación el cenáculo del pardo allí Raúl Porras Barnachea va a empezar a hacer una serie de recopilaciones de estos textos satíricos porque lo que más le atrae a Raúl Porras es el pardo Felipe Pardo satírico el que se va por la sátira el que tiene este ritmo y esta poesía muy especial que yo les voy a leer algunos versos que él recoge por ejemplo en el capítulo 2 ya él habla de cuando Felipe Pardo llega nuevamente a voluntad propia a pedido de él él regresa porque su padre en algún momento ya deja de ser tener el cargo que tenía se da la proclamación de la independencia en 1821 y su padre decide viajar a España que es su tierra de origen y obviamente viaja con sus hijos y con su mujer entonces Pardo el 9 de marzo de 1828 retorna a su Lima querida porque no hay que olvidarnos de eso Pardo es un hombre que ama esta ciudad ama volver a Lima y en muchos momentos de su vida se cuestiona si debe volver a la España que él también ya conoció y ya disfrutó que además es la tierra de su padre y que ya él estudiado allá conoce pero hay un amor por el Perú que lo mantiene aquí y no debemos olvidarnos que Pardo va a ser un representante de lo que en literatura hemos llamado entre comillas lo voy a poner entre comillas porque hay mucha discusión respecto a eso sobre todo si hablamos del teatro no me voy a ocupar de los otros ámbitos literarios solo únicamente del teatro lo hemos encasillado en el costumbrismo si es cierto que tanto Pardo como Segura son representantes de ese costumbrismo limeño porque lo que están haciendo en las obras de teatro es recrear a esos personajes ¿no? de la Lima de ese entonces pero no es lo único que tienen estos autores estos autores teatrales en realidad son tan loables porque es una época totalmente distinta a la nuestra pónganse a pensar que ni siquiera habían salas de teatro ¿no? ahora nosotros salimos aquí aquí tenemos el Julieta tenemos el Teatro de Lucía es decir Miraflores está llena de salas de teatro esta Lima de estos años en los que vivió Felipe Pardo de Leal no es eso ¿no? hay muy poco y además siempre el teatro de esa época entre comillas hemos nombrado costumbrista ¿por qué? porque hay más de eso por eso yo lo pongo entre comillas porque no es solo el costumbrismo sino que hay toda una herencia teatral que para nosotros los que estudiamos teatro nos es imprescindible el teatro en realidad es un arte una expresión que hemos mantenido y heredado desde los griegos en adelante en el Perú no hemos tenido una tradición teatral como la han tenido nuestros países hermanos como son Argentina Uruguay ¿no? nosotros como que después del costumbrismo después de Felipe Pardo y Manuel Asensu Segura vamos a tener largos años de silencio en la producción teatral ¿no? hasta más o menos entrado la mitad del siglo XX con Coyacocha por ejemplo ¿no? ahí otra vez como que vuelve la producción del teatro es decir los textos dramáticos los textos teatrales siempre han sido un género visto como menor en el Perú ¿no? lo cual tendremos que rescatar ya se han demostrado a través de muchas tesis que se han hecho en diversas universidades sobre todo en la católica que además tiene una facultad de artes escénicas de que en realidad la herencia teatral nuestra va mucho más atrás va mucho más allá ya hay muchos estudios que prueban todo lo que se hacía por ejemplo en el teatro de Corral que se daba en la Lima de la Colonia ¿no? ustedes se acuerdan por ejemplo de la Percholi este personaje de nuestra cultura peruana ¿no? y quién era ella ella era una actriz ¿no? y toda esa mirada que se tiene además de marginadora y ahí podemos notar el porqué todos estos autores tanto Felipe Pardo y Aliada como la Soto Segura y la Melina pues van a tomar como estereotipados a estos personajes porque somos una cultura eminentemente machista ¿no? a las mujeres a ciertos roles ¿no? y si se salen de esos parámetros ah entonces son cuestionadoras hay que hay que criticarlas ¿no? entonces hay que ponernos a pensar en toda esa herencia que reciben tanto Pardo como Segura para incorporar ese tipo esa tipología de personajes en la escena y cómo es que estas obras van a estar con nosotros hasta nuestros días porque yo estoy segura que todos ustedes recuerdan de Felipe Pardo y Aliada por ejemplo el texto titulado Un viaje que más no conocemos de estar hasta en los libros escolares hasta en los libros de secundaria siempre van a encontrar algún fragmento de Un viaje y ha pasado la historia como El Niño Boyito ¿no? entonces todos ustedes recuerdan al Niño Boyito personaje estereotipo de esa lima de ese entonces ¿no? que además eso es lo mágico de la literatura no solo del teatro sino de los otros géneros literarios en general es que de alguna manera sentimos como que oh eso no ha cambiado ¿no? y en Lima pasa siempre eso ¿no? como que Lima no ha cambiado en muchos siglos y vemos eso a través de su literatura a través del teatro definitivamente nadie va a poder negar por ejemplo el éxito que es Niña Catita de la Ciencia Segura ¿no? todo el mundo recuerda a Niña Catita alguna vez habrá visto una función de Niña Catita que se ha llevado muchas veces a la escena ¿no? y así Porras va entrando en este capítulo 2 hablando un poco de esa poesía satírica y explicándonos el cómo es que Felipe Pardo se convierte ¿no? en ese crítico social de su tiempo porque empieza ¿no? a publicar en los periódicos va a publicar en el Mercurio peruano por ejemplo ¿no? y va a publicar sonetos va a publicar sátiras ¿no? es decir se va a volver un escritor canónico lo que es ahora un escritor canónico ¿no? y aquí les leo algunos versos que tiene aquí Porras establece uno de los poemas ahora hay varios poemas de que el libro está ¿no? lleno de estos textos satíricos que ha recopilado muy bien con mucho acierto Raúl Corrado a una chéa pero acá hay uno que dice por ejemplo mas no abandona tan infausto suelo aquí gimen los hombres oprimidos y los tiranos de altivez henchidos leyes quieren dictar al mismo cielo ese es Felipe Pardo y Ariadna en este soneto que ha recopilado el maestro Corrado ¿no? y así nos va a mencionar una serie de eventos que nutren la juventud la vida de Felipe Pardo y va a mencionar Raúl Corras por ejemplo dice recuerda enseguida una visita al escorial quienes han estado en España y han visitado el escorial no habrán podido dejar de quedarse maravillados del espectáculo que es el escorial en la que recorrió las tumbas en las que reposaban los verdugos de su patria y donde ve alzarse el espectro de Felipe el fanático y al indio luchando por liberarse de él ¿no? y así enseguida va a escribir precisamente a partir de esa experiencia Felipe Pardo en el escorial va a escribir unos versos ¿no? de exaltación inusitada como dice aquí el maestro Forras defendiendo la libertad por ejemplo dice libertad clama el hondo de los mares responde libertad sonoro el viento eco tan agradable absorto ¿no? fíjense la manera que tiene además Felipe Pardo ¿no? de consignar los versos y Raúl Forras de rescatarlos y traernos hacia nosotros ¿no? el fervor patriótico va a ser otro eje otro elemento importante en este capítulo 2 además que en el capítulo 2 a mí un trabajo que me encanta del maestro Porras son las notas porque tanto el texto que él está analizando en el discurso está alimentado por estas notas que además como buen historiador por ejemplo anota ¿no? en qué número del cartulio peruano aparecen publicados estos poemas ¿no? por ejemplo el que les he leído está en el número 404 que es publicado el 17 de diciembre de 1828 ¿se dan cuenta? entonces estos datos son totalmente imprescindibles para un buen lector ¿no? además habla de todos los hombres de su tiempo ¿no? habla de Arribagüero de Hipólito Náme de José 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 de Olmedo de Gamaca es decir es un libro maravilloso yo estoy fascinada le tomaría horas y después estoy tomando el tiempo al doctor González Montes para que ella entre con su parte pero es que yo estoy fascinada con el descubrimiento o el redescubrimiento de la calidad de investigador que es Forras en una época en la que no existía el APA como ahora que a todos nos obligamos al APA ¿no es cierto? y todos sufrimos y nos torturamos con el APA pues Raúl Forras ya lo hacía porque él ya establece muy bien precisamente página fecha consigne el volumen el logro y él no conocía esa no era su época pues ahí tienen que si Raúl Porras lo puede hacer todos nosotros lo podemos hacer porque a veces sufrimos un montón con esas reglas que nos han impuesto pero sí Raúl Porras ya lo hacía y pueden ver en este libro además todas las notas interesantísimas que él pone para este libro en el capítulo 3 Raúl Porras se va a referir ya a la polémica con la riva y a la reforma teatral es decir Felipe Pardo ¿no? va a ser por eso considerado uno de los padres del teatro peruano porque él se va a encargar de defender ello ¿no? de defender la escena en la parte en la que el doctor Porras dice porque las salas de teatro que teníamos eran espantosas era en la época en la que él está hablando no me estoy refiriendo a las de ahora claro eso para los que nos están viendo en las redes o después me van a poner 80 comentarios de ellos y activos no aclaro que estoy hablando de la época de Felipe Pardo y Odiaga que además las apreciaciones que saca ¿no? de Raúl Porras de estos hechos los toma directamente de Porras y los toma directamente de fuentes que están documentadas y anotadas a pie de página por el mismo Maestro Porras aquí como investigador ¿no? entonces él por ejemplo le voy a leer acá una cita dentro de toda esa pugna que se crea de la nada porque muchas veces las rencillas ¿no? y los enemigos públicos son eso o sea dos personas que un día tuvieron un enfrentamiento y que opinan A y otro opinan B y de pronto se convirtieron en enemigos públicos dicen no se detuvo la riva por las caballeres las protestas de Pardo y siguió sus ataques a diario y en el mismo tono o sea imagínense eso obviamente todo publicado en un periódico ¿no? en continuos diálogos ¿no? estaba él todo el tiempo dicen en el telegrafo del 27 de septiembre dos de los discutidores personajes comentan una composición en la que excepcionalmente hay una crítica justificable en los versos de Pardo ¿no? y ahí copia el maestro borra las citas ¿no? de estos diálogos interesantísimos entre esos dos hombres de la época ¿no? es como ahora toda la gente que está en las redes y algunos están no sé pues a favor de que las elecciones sean mañana y otros están a favor de que las elecciones sean el 26 ¿no? entonces esa polémica así tal cual como la vimos ahora también se da en la época de Felipe Pardo ¿no? dejan de ser seres humanos hombres que están contemplando la historia de su momento y de su tiempo ¿no? y eso es lo que se revela aquí entre esa disputa que había y que se publicaba en el telégrafo en el diario de entonces ¿no? y que además se publicaba todos los días o sea imagínense aquí además el maestro Raúl Corras copia varias de las sátiras ¿no? que él va a tener con varios personajes ¿no? con varios personajes de su tiempo o sea políticos romanadores militares él va a establecer una serie de sátiras y además de apodos a cada uno de esos personajes y claro todo esto genera ¿no? una serie de polémicas ya por su enemigo base que es la Riva pero no solo la Riva se va a ver mucha gente es un personaje bastante controversial es decir genera opiniones a favor y opiniones en contra y creo que hasta ahora ¿no? porque si no no me hubieran puesto tantas cosas en el Facebook entonces yo digo pero no se dan cuenta de que está pasando exactamente lo mismo ¿no? ahora en el capítulo 4 que ya establece Corras como título el ensayo teatral ya empieza él a establecer este diálogo que se va a dar con la Riva en esas cunas pero también va a decir que la primera pieza de Pardo que se dio en público no es como se han pensado hasta ahora frutos de la educación ¿no? no es esa la primera dice el 17 de junio de 1830 se representó la tragedia Doña Inés de Castro vertida del original portugués en verso castellano por Felipe Pardo y Aliá en la traducción decía ¿no? J.N.P. José María Pardo y en el Tancurio Perón hasta siempre honor al autor eso es lo que dice que el texto de Felipe Pardo y Aliá honor al autor y es importante este dato porque todos pensamos que la primera obra es frutos de la educación y no en realidad es Doña Inés de Castro una pieza ¿no? que él se encarga de poner de poner y después de de hacer toda esta crítica dice luego ¿no? ya hacia la parte final de este capítulo 4 que se reanuda ¿no? otra vez el tiroteo entre la riva y los amigos de Pardo que salieron en defensa ¿no? de las obras y empiezan otra vez a criticar esta obra como todo lo que publicaba Felipe Pardo y Aliá etcétera etcétera ¿no? ahí termina más o menos este capítulo dice al final de este capítulo 4 voy a citar lo que dice el maestro Raúl Porras dice los disgustos de esta primera representación influyeron seguramente en un apartamiento de Felipe Pardo de la literatura dramática es decir tanta polémica ya hace de alguna manera mella ¿no? el ánimo de Felipe Pardo y Aliá y dice una huérfana en Chorríos que es una obra escrita por Pardo en 1833 no se entregó ¿no? a la escena y subió dice esta obra el mismo año el 12 de diciembre del año 1833 es decir ya no quiso ¿no? seguir causando todos estos estos dimes y diretes y prefirió ya mantener sus obras en eso ya no llevarlas a la escena recuerden ustedes que para un autor teatral para un dramaturno es primordial que las obras se lleven a escena no existe dramaturgo que no quiera ver sus obras puestas en escena lo más importante para el teatro es que pongamos la obra en escena si la obra no se pone en escena se queda solo en ese libreto en ese texto que nunca se va a publicar que nunca se va a difundir puesto de que no se puso en escena entonces la gran preocupación de Felipe Pardo y Aliá era precisamente eso que sus obras se representaron se vieron en escena ahora hay que reconocer también que Felipe Pardo fue un hombre que gozó de un prestigio en su tiempo entonces no es por algo pasado a la historia o sea no es que las polémicas que causaba no siempre como visto como un aristócrata porque lo era o sea no era porque fingía ser un aristócrata no él era realmente un aristócrata respondía como un hombre de su tiempo y si era un hombre quizá más conservador porque tuvo esa crianza viene de padres que lo formaron y lo crearon así fue a colegios donde lo formaron y lo crearon de esa manera entonces él es el resultado de esa educación y por eso escribe además frutos de la educación y hay que entender que él como autor como literato como dramaturgo sí fue reconocido en su tiempo él sí se siente un hombre reconocido en su trabajo si bien es cierto en la última etapa ya en este capítulo 4 Raúl Porras empieza a contarnos ya cómo se va sintiendo en los años venideros es cierto pero ¿a qué autor no le crean esa polémica? nunca vamos a tener ahora mismo con Mario Vargas Llosa hay gente que está a favor hay gente que está en contra y siempre va a ser Mario Vargas Llosa un personaje polémico igual pasaba con Felipe Pardo y Galeada en ese momento en esa época en la Lima de ese entonces era un personaje controversial era un personaje que despertaba la emoción de algunos pero también ¿no? el no muy buen gusto de otros ¿no? entonces hay que entender a Felipe Pardo en ese contexto y valorarlo y darle el lugar que se merece por eso me encanta este trabajo del maestro Raúl Porras Barmechea porque de alguna manera lo está rescatando de su tiempo y diciéndonos a nosotros en pleno siglo XXI este hombre hizo todo este trabajo y creo que más allá de todas las polémicas lo que debemos reconocer es el legado que nos ha dejado Felipe Pardo no en vano no en vano es uno de los padres de nuestro teatro peruano y no en vano sus obras siguen vigentes se siguen poniendo en escena seguimos trabajando esos textos creo que un viaje o el día bollito todo lo hemos leído en el colegio en la universidad etcétera etcétera va mi aplauso y mi reconocimiento al maestro Porras como el gran investigador que es y a Felipe Pardo como el gran dramaturgo que siempre será para la historia del teatro peruano muchas gracias muchas gracias que nos impulsan y nos alientan a leer esta obra completa por todos debemos conocerla rescató algo importante Porras de la historia del famoso niño bollito que sí es cierto todos nos hemos leído en el colegio agradecer a la doctora Lili ya no su presencia o sea que tiene una reunión me comentó de repente que iba a ser quedada hasta el final ¿sí? Sí tenía una reunión más bien para cómo se permitía a la doctora que pueda salir porque tenía una reunión así que vamos a hacer una pequeña despeñada aplausos para la doctora Lili de Llanto que nos está acompañando la presentación ella tiene una reunión que estaba preparada para este momento también pero ha dado un salto gracias doctora bueno continuamos entonces como decía Eliana hay una cosa muy importante que Monfio también lo menciona que es que en este libro que todos espero que lo consigan si no lo pueden comprar lo vamos a tener en la biblioteca para que a través de este libro Monfio menciona que no no muerto por la por la sí y en este libro y en todos sus otros libros obviamente y eso es lo que nosotros como instituto queremos rescatar bueno ahora voy a mencionar también la data del doctor Antonio González Montes él es doctor en literatura peruana y latroamericana por la universidad nacional de San Marcos magícer en literatura peruana y latroamericana por la universidad es profesor principal a tiempo completo del departamento de literatura de la facultad de letras y ciencias humanas de la universidad nacional de San Marcos ha sido coordinador del departamento de literatura de la facultad de letras y ciencias humanas de la universidad en el 2004 2013 es miembro del número de la academia peruana de la lengua desde el 2014 es académico correspondiente de Perú de la RAE bueno para hacer más priorito de esto vamos a recibir dos fuertes aplausos y escuchar sus comentarios en el que está de la universidad Antonio nos está dando gracias muchas gracias en primer lugar al Instituto Raúl Borrara Conchea y la persona de Rosario Rosario Ilario y bueno hay que ponernos a pensar y descubrir que estamos todos en esta reunión gracias gracias al Maestro Corras estamos en la casa del Maestro Corras celebrando el cumpleaños cumple sus primeros 126 años y está vivo y esa vitalidad se nota en el interés que él suscita con todos sus libros y con la generosidad que tuvo con San Marcos al donar su casa para que ésta sea un centro de investigaciones hoy es el natalicio de don Raúl Borrara y mi participación en este conversatorio felicito la exhaustividad del trabajo de Irene Másquez el mío es complementario pero en mi intervención lo haré como lo estoy haciendo ahora en forma oral y luego también leeré un texto y espero leer también algunos textos de Felipe Pardo entonces una que coincidencia quiero partir de esta coincidencia que descubro y que compruebo o en todo caso ratifico este día si hacemos una comparación y ojo que no es una comparación que desfavorezca a ninguno de ambos sino es lo que ocurre en la realidad es la comparación que hago entre don Felipe Pardo de Yaliaga estudiado por don Raúl Porras en este libro maravilloso que he tenido la oportunidad de leer ¿no? entonces la comparación que hago es entre don Felipe Pardo de Yaliaga y don Mario Vargas Llosa con quien hoy día hemos compartido algunas horas bueno en el caso de Felipe Pardo fíjense él nace en el Perú pero su padre que incluso estuvo bajo la pena de muerte y felizmente no ocurrió esa tragedia pero Pardo nació en el Perú ¿no? pero luego se fue a España del año 21 hasta el año 28 que regresa como ha precisado Leana y en ese caso Felipe Pardo estudia con los mejores maestros españoles de esa época Alberto Lista por ejemplo es su maestro y luego tiene como con discípulos a otros flamantes escritores españoles de manera que él tiene también una presencia ¿no? conoce a Esproncera Aventura de la Vega tiene una formación española una presencia aquí pero luego él por decisión propia decide regresar al Perú él siempre que puede colaborar con esta tarea inmensa que siempre es inmensa lo es ahora también de construir una patria pacífica equilibrada ecuánime y sin embargo esto no se da bueno viene Pardo a Lima se establece aquí desde muy joven es reconocido como un talento en el campo del periodismo de la literatura entonces es ya un hombre público pero siempre dentro de esta vida que fue muy difícil como voy a leer en mi ponencia escrita a pesar de que en varias ocasiones se siente la necesidad de volver a España porque extraña a su padre su madre sus hermanas no puede hacerlo pero lo que si hace en algún momento es por ejemplo viajar a España pero para traer a su madre y a algunos de sus hermanos ¿por qué? porque su padre ha muerto ya en esos años ya él no tuvo la oportunidad de volverlo a abrazar como era su deseo entonces él diríamos viene con la familia a Lima se radica en Lima y él opta definitivamente por vivir en el Perú por trabajar en el Perú es muy polémico muy político también entonces por eso quiero destacar que él pudiendo haberse ido a España sin embargo optó por el Perú me parece una posición correcta pero también me parece correcta la posición de Mario Vargas Llosa siendo peruano habiendo sido en Perú y al cual siempre vuelve sin embargo haya decidido ¿no? radicarse en España lo cual no impide que él constantemente esté regresando al Perú y ha venido a esta casa donde él estudió bajo precisamente el magisterio de don Raúl Porras ¿no? entonces miren uno que Felipe Pardo que nace en el Perú pero que podría haberse ido a España tranquilamente porque su padre y me parece que también su madre no estoy muy seguro eran españoles y sin embargo a pesar de que él tenía esa ignoranza decide regresar y se instala y este libro por ejemplo no habla de la muerte de los años finales de de Felipe Pardo pero sí dar cuenta de que en sus años ya quizás de Centretón o de Centón le ataca una enfermedad muy grave que resulta ser una parálisis entonces al final él termina siendo paralítico y además pierde la visión pero estas adversidades no impiden que él en sus años mozos básicamente en la década de los de los cuarenta de los treinta de los cuarentas de los cincuentas en esas tres décadas él es un hombre que se realiza plenamente porque si lo vemos desde el punto de vista literario Pardo es un autor reconocido en el Perú les gusta o no les gusta a los a los que están en contra de Pardo tiene una presencia en la literatura peruana pero también tiene una presencia en la literatura hispanamericana porque en esos múltiples viajes que hizo él como vamos a detallarlo ahora que hizo Santiago de Chile conoció nada menos que a don Andrés Bello que es la primera generación literaria la llamada generación libertadora y don Andrés Bello ilustre venezolano ¿no? radicado también en Chile ven en él también se dio la diutiva siendo venezolano sin embargo optó por Chile entonces estas situaciones son pues corrientes en el mundo de antes y de hoy entonces tiene un reconocimiento en el Perú tiene un reconocimiento hispanamericano la amistad con Andrés Bello y con otros hombres ilustres de Chile y luego yo diría que entonces estamos ante un autor de talla internacional no solo es peruano sino es hispanamericano ¿no? y tiene presencia en Perú en Chile en España y su obra trasciende como hemos visto por la exposición de la magíster Diana Vásquez es un gran hombre de teatro es uno de los iniciadores de teatro en el Perú algunas de sus obras importantes son representadas pero a Pardo también le atrae mucho la política ¿no? y fusiona él a través de los diversos periódicos que él funda que él dirige que él publica en esos años fusiona la literatura con el periodismo eso es algo que por ejemplo no se ha tratado bien María Tegui fue bastante duro con Pardo y Aliaga y sin embargo la mirada serena de don Raúl Porras demuestra que Porras confesaba su posición de conservador pero en el buen sentido de los términos yo creo que hay cosas que conservar ¿no? por eso están los historiadores ¿no? pero la mirada de don Raúl Porras es pues una mirada más poderada es una muy documentada y como ha dicho Eliana Vázquez el libro es magnífico desde el punto de vista filológico porque don Raúl Porras documenta cada dato que nos da si da el nombre del periódico de la revista la edición incluso el número de página entonces desde ese punto de vista Porras es un magnífico maestro que estudia con un punto de vista equilibrado a otro gran maestro de las letras que es Felipe Pardo y el diario he preparado un texto breve pero después también leeré algunos versos ¿no? quisiera señalar que a mi ponencia que es muy breve la he llamado tiempos difíciles y recios los de don Felipe Pardo y aliaga y digo lo siguiente y en relación con lo que he expuesto oralmente después de haber apreciado la faceta teatral de don Felipe Pardo y aliaga vamos a tratar de ofrecer una visión ágil de los siguientes capítulos del libro del maestro Raúl Porras Baramechea titulado como sabemos don Felipe Pardo y aliaga satírico de medio la visión que estamos manejando es del 2012 ¿no? no es la no es una visión tan antigua ahora con la denominación de nuestro aporte personal el título de nuestra ponencia ¿no? queremos recordar a Charles Dickens que escribió una obra que se llama Tiempos Difíciles ¿no? y a Mario Vargas Llosa que no hace muchos años publicó una novela llamada Los Tiempos Recios y allí que el título de mi pequeña ponencia sea ese ¿no? Tiempos Difíciles y Recios a los de don Felipe Pardo y Aliaga y ya antes de leer la ponencia quisiera decir que leyendo el libro haciendo la comparación entre los tiempos de entre los tiempos de Pardo y nuestros tiempos actuales veo que hay hay una igualdad es decir tanto los años en que vivió Pardo como los de ahora han sido años pandémicos claro en este tiempo la pandemia ha sido real pero en esa época la pandemia era política hay un momento en esos años en que vive Pardo y Aliaga que Perú llega a tener al mismo tiempo siete presidentes todos ellos militares La Fuente Ordeboso Gamarra y otros más ¿no? entonces desde ese punto de vista que no nos llame la atención pues esto porque nosotros ahora por ejemplo tenemos una presidenta por primera vez en la historia no sabemos hasta cuándo hay una incertidumbre como en los tiempos de Pardo de otro lado tenemos a dos expresidentes en la cárcel ¿no? en la cárcel dos expresidentes ya ustedes saben a quién me refiero ¿no? y fuera del país también tenemos por aquí creo que uno o dos presidentes que están solicitados por la ley o la justicia ¿no? entonces vean ustedes como nuestra historia peruana no ha avanzado la evolución no ha sido muy positiva hemos incurrido en una serie de excesos en una serie de de costumbres ¿no? que es lo que criticaba Pardo también que no ha permitido realmente que esta sea una sociedad democrática por el contrario hasta ahora es una sociedad racista machista ¿no? es una sociedad turbulenta por eso digo estos tiempos pandémicos nos recuerdan a los tiempos pandémicos también de don Felipe Pardo fue muy viajero pero algunos de esos viajes como decimos acá fueron viajes de testierro decían que don Felipe Pardo es un hombre que merece un homenaje y que mejor homenaje que el libro que le dedicó don Raúl Porras nuestro maestro San Marquino entonces digo después de haber apreciado la faceta teatral de don Felipe Pardo y aliada bueno quiero ya que comencé ¿no? con la denominación de nuestro aporte personal queremos recordar a Charles Dickens Tiempos Difíciles y a Mario Marialosa Tiempos Recios en efecto la prosa ágil y certera del maestro Porras permite afirmar que la vida terrenal de don Felipe Pardo fue difícil y recia en los campos de la política y del periodismo a los que se dedicó sin dejar de lado su pasión por las letras y las letrillas era un experto en letrillas es que la época en que transcurrió la existencia del distinguido escritor limeno estuvo llena de conflictos y de luchas políticas inacabables e intrascendentes tal como ocurre en la actualidad dado el reconocimiento público del que ya gozaba don Felipe Pardo era inevitable que fuera convocado una y otra vez para ejercer misiones diplomáticas en países vecinos en Bolivia y en especial en Chile donde viajó varias veces no solo como funcionario público sino también en calidad de desterrado y ese destierro es muy curioso porque Orbegoso le ordena que se vaya que se vaya de Perú y entonces ¿qué es lo que hace Pardo? se va al Callao a buscar algún barco que lo pueda llevar a Chile pero en ese momento solamente encuentra creo que un barco francés y un barco italiano pero esos están anclados allí entonces don Felipe Pardo cumple una primera etapa de su destierro allí embarcado en esos navíos que sin embargo recién a los dos meses parten hacia Chile ¿no? entonces se da también una situación curiosa de cómo el exilio no puede no puede darse tal como lo quiere el soberbo Orbegoso sino que está sometido a las limitaciones de las vías de transportes en aquella época su primera misión en octubre de 1830 lo llevó con la finalidad de firmar tratados comerciales con el país vecino si bien el objetivo del viaje no pudo cumplirse cabalmente por desavenencias políticas de momento no resultó del todo frustrante para don Felipe pues tuvo la oportunidad de conocer de cerca al caudillo boliviano Andrés Santa Cruz quien se convertiría en personaje de muchas de las retrillas que compuso el escritor satírico limeño dice al respecto el maestro Porras que abrocita tomó el apunte de una psicología en la que había de clavar más tarde sus resueños datos también es pertinente destacar que entonces Pardo era un joven talento y por ello fue nombrado secretario de esa delegación a Bolivia ¿no? y el presidente de dicha designación era don Manuel Ferreiros bueno te pido que recuerden ese nombre aunque no es un nombre que valga pero por el hecho de ser el presidente ¿no? referiéndose a ese dúo es decir a Pardo y a Ferreiros referiéndose a ese dúo dice Juan de Arona que dicha delegación estaba compuesta de dos cohejas dos humoristas meramente doto y sin genio el primero todo atisista y letrillero el secretario ¿no? ese es el comentario de Juan de Arona que pues es algo irónico ¿no? que califique que esta delegación política estaba compuesta por dos humoristas bueno uno de los cuales era en el plano familiar cabe destacar que Pardo se casó el 25 de diciembre de 1832 con doña Petronila de la Valle y Cadero comillas daba de preclara alcuna de clara de preclara alcuna almeña cero comillas según el decir del maestro Wors volviendo al dominio de la política el año anterior o sea 1831 la atención pública es solicitada por dos cuestiones palpitantes la tirantez de relaciones con Bolivia y la enemistad de Gamarra y la Fuente los dos militares con respecto a la segunda cuestión es decir este lío entre los dos militares por la señal que Pablo y su grupo mostraban simpatía por la Fuente ese grupo era liderado por José María Pando uno de los maestros que tuvo Felipe Pablo otro personaje importante don José Joaquín Mora que viene de Chile promueve la formación en Lima del Ateneo del Perú y aquí vuelvo a citar a Porras nombre que se dio a un establecimiento pedagógico particular semejante a los que Mora acababa de ensayar en Buenos Aires y Santiago ¿no? este instituto diríamos de nivel subió otro personaje importante don José Joaquín Mora que viene de Chile promueve este instituto como ya lo había hecho en Buenos Aires y Santiago un selecto grupo de intelectuales integraba la plana docente del flamante Ateneo fíjense ustedes Hipólito Unánue don José María Pando don Felipe Pando y don José Joaquín de Mora a don Felipe Pando se le encomendó la cátedra de literatura sin duda este proyecto cultural era un aporte vital para la juventud de inmediato como no podía ser de otro modo la presencia del Ateneo provocó también reacciones en contra de la política innovadora que traía dicha institución en especial el fundador Mora fue objeto de críticas y ello desató comillas la guerra de los comunicados en los periódicos en desprestigio de Mora y de su enseñanza cierro comillas páginas 65 del libro de don Raúl Porras por cierto Felipe Pando se identificó con las propuestas de su colega Mora y esto generó una mayor polémica y en el ámbito político siempre crispado la gestión de Gamarra provocó hostilidad de parte de los liberales esos eran los dos grupos políticos que existían a lo largo del siglo XIX los conservadores y los liberales y Pardo estaba con los conservadores en el propio congreso se le acusaba a Gamarra de cometer infracciones a la constitución se parece mucho también a lo que ocurre ahora con este congreso el clérigo Luna Pizarro dirigía al grupo de los liberales y de otro lado resultaba protagónica la presencia de Vigil en ese congreso de 1832 ojo cito a Porras sobre este congreso de 1832 que según Porras es uno de los más gallardos de nuestra historia y el más celoso de su función parlamentaria eso dice Porras respecto de ese congreso la tranquilidad de la ciudadanía se ve quebrada con las conspiraciones y motines Saladere se sublera en el Callao el 14 de mayo de 1833 y meses después en Chachapoyes también en Ayacucho estalla una rebelión que provoca la muerte de la primera autoridad del departamento y obliga a que Gamarra deje Lima para pacificar al país sin embargo este político limite a su cargo y lo entrega a don Luis José Orbegoso Pando y su grupo muestran simpatía por esto Pando asume el ministerio José María Pando y Pando vuelve a el conciliador el superior el cual durante el apartamiento de los conservadores había sido dirigido había sido dirigido por la arriba un tenaz opositor de don Felipe sobre todas las cuestiones teatrales como ha señalado mi asesora en la exposición el periodismo político concita la atención del joven escritor e imprime e imprime a el conciliador la lógica fría y la esa es una cita de Porras y la lógica fría y la dialéctica despectiva e irónica de Parro ahí se cierra la cita pero sigue el maestro Porras señala que anunciaba contra el ejecutivo la más violenta sañuda y ultrajante campaña de prensa que haya resistido gobernante alguno en el Merú ¿no? menciona los nombres de los órganos de la oposición enconada y agrega que el alma de esta oposición encanallada era Bernardo Sofía con doble F por si acaso no tiene tilde Bernardo Sofía militar intrigante y ambicioso que no había conseguido favores del gobierno de Garra Sofía escribía el penitente así se llamaba el penitente definida por porras como comillas hoja chusca e insultante con pretensiones de grandeza se la cita en esas páginas el citado militar escribía unos diálogos entre la beata y el penitente que debieron entonces ser leídos por el grueso público al que iban dirigidos y quien era la beata estos son dos personajes ficticios la beata era una trotaconventos rineña tipo muy criollo y dicharachero cuyos rasgos y costumbres tomados con bastante acierto de lo original la presentan como una antecesora de la ñacatita de Segura es un buen aporte también del porro este dato Sofía se constituye desde entonces en un sustituto de la Riva muerto en febrero de ese año sustituto grosero se refiere a Sofía ya insolente sin los finos y látes del ingenio ilustrado y el gurú del clérigo se está refiriendo a la Riva Pardo entra a tallar en esta contienda periodística y arremete contra el penitente periódico que finalmente es clausurado y da pie al ingenio literario de Don Felipe que le dedica a su rival este dice Porras este epitafio epigramático y acasito ese epitafio esta es la la voz la letra el estilo del de Pablo cuenta viajero al pasar tapate bien la nariz que el penitente infeliz yace en este muladar por el nombre a imaginar el penitente no no llegues que se salvó pues nunca mortificó con cilicios su existencia quien hizo la penitencia fue el pueblo que lo sufrió no está pues aquí criticando al penitente que como ha dicho Porras es una una hoja chusca no estos versos o cosílabos nos ayudan a apreciar el talento satílico de Pardo que en su lenguaje literario logra fusionar la literatura con el periodismo y por eso este fragmento aparece en el libro póstumo que se llama Poesías y Escritos en Prosa de Don Felipe de Don Felipe Pardo París ojo 1869 miren donde se publican estas obras póstumas por razones de tiempo no citamos la letría dedicada a la deat coincidimos con el maestro Porras cuando nos dice que es comillas sin duda una de las muestras más genuinas de la sátira de Pardo algunos asuntos familiares urgentes ocupaban la atención de nuestro famoso satílico entre ellos arreglar sus problemas familiares asedencias que habían quedado y regresar a España para reunirse con sus padres y hermanos pese haber optado por radicar en el Perú conflictivo sentía una nostalgia por la península hispánica y esta será una de sus constantes en su devenir vital muchos de sus críticos posteriores se han ensañado con el perfil conservador de Pardo pero el libro de Porras nos lleva de la mano con los caminos difíciles que transitó Pardo a lo largo de su periodo personal identificado con el país que quería alcanzar una paz y tranquilidad pero las circunstancias políticas obligaban a que los amigos de Pardo lo incentivaban a participar en la coyuntura crucial y esa fue también una de sus responsabilidades con sus lectores peruanos Pardo era un periodista que tenía seguidores dice Porras que Pardo comillas a pesar de su aversión a la política militante le traicionaban sus aficiones periodísticas y satíricas podía abstenerse de participar en la dirección de los asuntos públicos pero su genio risuello le arrastraba a intervenir en los debates y polémicas de los papeles cómo dejar pasar sin aprovecharla tanta materia prima de comentarios humorísticos se pregunta por el círculo literario de Pardo se alentaba en esta tarea festejando sus intervenciones burlescas en contra de los ataques y de la fraseología hinchada de los periódicos liberales además Pardo colaboró en varios en varios periódicos la verdad la miscelánea eso es eran los nombres pero su tribuna propia fue el conciliador que dirigió en algunos intervalos en ese vocero Pardo afirmó según Porras los principios antidemocráticos y antiliberales que debían servir de norma a su acción pública posterior cierro las comillas Porras evalúa el debate entre liberales y conservadores considera que faltó equilibrio y altura entre los participantes en especial en los liberales y señala comillas que no había plumas que pudieran competir con las de Pando y Pardo el maestro y el discípulo pero si se destaca la calidad pero si se destaca la calidad del libertad y rey perdón del libertad y jim y el propio Pardo realizaba una autocrítica y señalaba que comillas el gobierno del Perú no es impecable bueno nunca lo sigue ni lo será ha cometido errores que los serviles y pone estos serviles entrecomillado que los serviles redactores del conciliador conocen y deploran más que nadie ¿no? como a ellos lo llamaban serviles por ser conservadores entonces pone entrecomillado este término en el gobierno de Reboso que sucedió de Camarra también hubo bastante ruido político y en el intervino una vez más el penitente ya conocido ¿no? se resucitó que llegó a pedir comillas la cartera de guerra para Sofía nada menos que para Sofía o para el coronel Ramos tampoco servido de criticar a Pando y a Pardo este Sofía ¿no? en un breve texto de versos en contra de Pardo se pregunta con ironía ¿no? esta es una ironía de Sofía dirigida a Pardo y dice ¿quién es aquel pintorcito y burlesco para Lampán que aparentó con afán ser un garbanzo en plaquillo el muñecón de Pardito ¿no? esa es la frosa irónica de Sofía en el libro de Pardo ya hemos recordado con porras que Pardo subió el destino político en 1834 por orden de Ovegoso Pardo pidió pasaporte para Chile y se lo dieron ese fue el inicio de su etapa de ostracismo y ahí obliguemos otro factor desorable para el satílico limén nos referimos al alejamiento de Pando del Perú es decir al alejamiento de un maestro de Pardo ¿no? al alejamiento de Pando del Perú Pando era el mentor político y literario del grupo su ida a España era una derrota irreparable para la tendencia conservadora peruana su ausencia afectó mucho a sus discípulos en especial a Felipe Pando entonces no hay que olvidar que don José María Pando fue uno de los maestros uno de los mentores de don Felipe Pando en esas circunstancias apremiantes Pando volvió a pensar otra vez seriamente en regresar a España hacía seis años que no veía a sus padres un segundo hijo al que había dado el nombre de Manuel había venido a alegrar sus tristezas políticas y aquel hijo suyo nacido en esta hora desalentada y anárquica de apogeo caudillista habría de ser por misteriosa sanción histórica el primer presidente civil del Perú ojo con ese dato el primer presidente civil del Perú el primero que arrebataron los militares el autárquico autárquico de derecho de gobernar me decía Pablo en una carta a la fuente al político decía que a Dios decía en carta a la fuente anunciando el nacimiento de su hijo que al infeliz le toquen tiempos más tranquilos nosotros ahora sabemos gracias a porras y a otros notables historiadores que no fue así nunca hubo equilibrio ni respeto entre los contigantes del poder y por el poder y quiero aprovechar precisamente aquí antes de terminar los versos que le dedica don Felipe Pardo a este su segundo hijo don Manuel Pardo que en efecto fue el primer presidente civil que tuvo el Perú en el siglo XIX porque en ese momento solamente los militares se querían con derecho a gobernar ¿no? se decían los ayacuchos porque había estado ayacuchos claro entonces quién se iba a negar a que ellos fueran presidentes pero vio el momento en que Manuel Pardo asumió la magistratura pero antes de que ello ocurriera ¿no? le dice se dirige en esta faceta más bien emotiva le dice Felipe a su hijo Manuel dice cuando él está pequeño todavía y que iba a ser el primer presidente civil y te dice dichoso hijo mío tú que 21 años cumpliste dichoso que ya te hiciste ciudadano del Perú este día suspirado celebra de buena gana y vuelve pronto mañana a la hacienda y esponjado viendo que ya eres igual según lo mandan las leyes al negro que unce tus bueyes y al que te riega en en el baisal quiero aprovechar también para acá en este material por su lado Eliana dice en otra composición celebrada la jeta del guerrero la jeta ¿no? que es el nombre impropio de los labios pues ¿no? pero parece que Santa Cruz tenía unos labios que no le parecían labios sino una jeta entonces le dedica a recuerden que lo habían conocido en su primera misión diplomática y le dedica estos versos dice en otra composición celebrada la jeta del guerrero caricaturizó la fisionomía indígena del caudillo Andrés de Santa Cruz lo que le ha creado el estigma de racista efectivamente hasta cierto punto podemos decir que sí que fue racista ¿no? porque acá dice refiriéndose a Santa Cruz lleva caballos cañones lleva cinco mil guanacos lleva cultos y polacos de abundantes municiones pero lo que más inquieta su marcha penosa y larga es la carga de su género en la cabeza de ellos ¿no? bueno y en fin con este párrafo termino mi intervención dice en fin Pando no pudo completar su propósito de volver a ver a su padre y demás familiares siguió bregando en el campo de la política y reafirmó su calidad literaria con la publicación del espejo de mi tierra porra nos ilustra la importante función política y literaria de don literatura el maestro porras nos ha proporcionado una visión ágil certera y documentada del perfil vital de don Felipe Pablo gracias al instituto Raúl Porras que es el director el escritor peruano javi belevante que hoy no ha podido venir gracias a Rocío Hilario por el prestigio que nos ha concedido de leer y de comentar sintéticamente este valioso libro de Pardo y Adriana muchas gracias distinguidos audiosos muchas gracias a Adriana Vázquez y a Antonio González no porque creo que porras en este momento desde donde está observando simbólicamente está contento porque se ha leído y se ha comentado este libro no solamente porque está referido a don Felipe Pablo de Leas a una época que él también en ese momento apreció y estudió y investigó porque tenía fuentes originales de estos documentos que le sirvieron para crear este libro fuertes aplausos para Adriana y Antonio de Orgasta muy muy yo lo he releído porque ustedes no lo he leído completo pero a través de ustedes ya lo de algún modo lo leí si me permita es para gratificar en nuestro auditorio quiero leer un texto de de Pardo sin duda ¿no? y ahí me pareció especialmente creo que en uno de esos versos me ha hecho recordar una actualidad una actividad que ha surgido a causa de la pandemia que se han vuelto muy populares los los delíveres ¿no? no pide comida a un restaurante y lo lleva en su moto de alguna forma este verso este verso que señalé forma parte de una composición de Pardo que abarca varias estrofas pero solo leeré la primera la estrofa está dedicada a el tamalero es decir el que vende tamales estoy seguro que todos los que están aquí presentes más de una vez han comido un rico tamal ¿no? ya en el siglo XIX existía este tamalero y ya en nuestro cierro de intervención dice en la primera estrofa tú que cabalgas encima de ese paciente animal que lleva en el centro tamal portátil almuerzo en Lima ese es el delíbre portátil almuerzo en Lima di al punto ¿quién es el taita que hoy el galpón abandona y de entendido brazona y de escritor da en la gaita puede ser que le derrenque si por ventura me apura señor yo no soy ventura yo soy José canal en mi amor por yo no me enoja yo no falta a su mese porque solo pregonar tamal tamal tamale muchas gracias muchas gracias tantos tantos de nuestra lectura de ese pasajero muy particular bueno agradecer al auditorio que está aquí con nosotros que está acompañado y la misma que nos sigue en redes sociales invitados a que lean este libro lo pueden adquirir los que están acá lo pueden adquirir un precio especial por promoción afuera en la entrada y bueno simplemente celebrar un cumpleaños más de borras pero gracias a estos invitados especiales que nos han hecho visualizar a través de palabras este libro que es importante para muchos que nos interesa la historia pero también nos interesa conocer personajes que han marcado y marcan parte de la historia del teatro peruano en este caso hiciéramos preguntas no sé si hay preguntas pero hay una pregunta para determinar porque es un contradictorio a ver por favor tu nombre para que pueda escuchar el nombre bueno sí Fabián ustedes a lo largo de hecho me mencionaron que hay una crítica hay una crítica moderna hacia hacia paro básicamente no me preguntaría yo creo que el origen a no ser creo que el origen de las técnicas están en los sitios de ensayos pues en el centro de dimensión de los editarios creo que Marietti habla sobre la cursa de conservador y todo eso yo creo que ese puede ser el origen y quisiera si me parece que el origen está en el editario pero bueno de las técnicas más modernas hacia la otra bueno debemos contestarán pues yo creo que hay que ubicar los términos de conservador liberal en el siglo XIX y también actualmente se podría hablar de conservadores y de liberales ¿no? pero precisamente la labor de Borras ha consistido en ofrecer una imagen más equilibrada más rica de este personaje ¿no? sus enemigos se concentraron en sus defectos pero no veían ningún acierto y ya hemos visto que su vida fue difícil tuvo una vida difícil y resga ¿no? no estuvo él en el poder él trabajaba fundamentalmente en el periodismo en el periodismo político editó también por ejemplo El Espejo de mi Tierra que es otra de sus grandes obras ¿no? y ahí a propósito del título de esta obra El Espejo de mi Tierra dice algo así ¿no? que si uno cada uno de nosotros se mira en el espejo y ve un rostro feo un rostro agresivo no debe romper el espejo ¿no? eso es lo que dice ese es el sentido de la literatura fatídica de del maestro Ardo ¿no? de por eso claro María Pérez era lapiario ¿no? él era lapiario y pues ahora yo creo que con la mirada que da por yo lo he reivindicado como un escritor moderno con todas las características de los grandes autores sufrió el exilio tuvo una presencia en España tuvo una presencia en Chile tuvo una presencia a favor en el Perú ¿no? pero a través de la literatura a través de la santa a través de la letrilla a través del teatro es decir en ese sentido también es moderno porque es polifacético ¿no? como lo es María Llosa que él más bien él ha evolucionado hablando en términos generales ha evolucionado de lo liberal a lo conservador dicen algo que no bueno real ¿no? entonces no hay que ser injustos con nuestros escritores hay que evaluarlos en su dimensión humana en su contexto ¿no? y por eso pienso que que sí que además él reivindicaba ¿no? creo que tenía razón en el sentido de que en una sociedad hay cosas las cosas buenas hay que conservarlas las buenas entonces una mala costumbre que tenemos es la impuntualidad ¿no? entonces yo soy conservador de ese culturismo ¿por qué? porque a mí me gusta la puntualidad ¿no? entonces hay que extraer también el significado ¿no? liberal tampoco no es sinónimo sinónimo pues de de violento ¿no? no hay matices y lo hemos vivido en el Perú en la década del 80 en el 90 en la década del 2000 ¿no? ya estamos entrando a la tercera década ya estamos en la tercera década del siglo XXI ¿no? así que creo que hace así la función del maestro Corras de dar a conocer de una forma más objetiva desde una perspectiva múltiple el valor de este peruano ¿no? no podía negar sus raíces hispánicas ¿no? pero él decidió que la hace ¿no? y adquirió la batalla y sus crueles piedras y todo lo demás y luego terminó muy mal de salud terminó muy mal de salud se quedó paralítico y se fue a Yura ¿no? y quedan en el equipo ahí en los baños termales ahí él se le recomendaba los baños de azufre después por ahí llegó un médico que se apellida Gallagher que llegó hasta 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 Yura ¿no? se menciona también el maestro Corras y se hicieron amigos Gallagher y Pardo entonces Gallagher también lo ayudó ¿no? lo aprendió lo examinó en tanto era un ilustre médico entonces hay que ver en un conjunto la trayectoria yo diría él vivió de su trabajo vivió de su oficio literario ¿no? muchas gracias ¿estás satisfecho con la respuesta? ¿sí? bueno ahora te invitamos a que leas el libro de bueno de porras de la renchea porque es importante tú eres abogado ¿no es cierto? no es de carrera muy bien gracias por tu pregunta bueno si no hubiera otra pregunta vamos a dar por finalizado este conversatorio que esperemos se pueda repetir más adelante con otra obra de porras y nuevamente fuertes aplausos para nuestros invitados de esta mesa muy importante la participación y nos invitamos a bueno va a haber novedades en abril la obra de teatro que se está presentando también le vamos a mandar a ustedes información a la de la de la por favor aprovechamos que están y también están a la venta de porras afuera por favor a piezas especiales por hoy los invitamos a participar a comprar sus entradas para la obra que tenemos en este 27 y 28 de abril a las 7 de la noche es una obra de Anton Chejo sobre el daño que causa el tabaco es un monólogo y está interpretado por uno de nuestros actores peruanos y a mí se hace un rey de Castro que es actor de cine de televisión cuando lo vean lo podrán identificar en qué carreta se ha estado trabajando así que los esperamos es una obra bastante corta un texto que además al igual que los de Pardo Chejo que es un gran escritor un gran armaturgo escribe esta obra casi hacia finales de su vida y van a ver todas esas sublecturas esos subtextos que tiene el texto de Anton Chejo y en la actuación que está ya aquí en ese sin rey de Castro yo en la dirección y tendremos un conversatorio con el público después en cada función así que los esperamos y las esperamos va a ser un momento muy importante porque no solamente como hemos escuchado a Ariadna no solamente van a presentar la obra sino van a aprender a conocer al autor y obviamente técnicas de teatro de la línea ya va a hablar en el momento no solamente es un bebé de extraer pero vamos a aprender un poco del teatro peruano bueno entonces hay un pequeño vino de honor y gracias nuevamente a ustedes por su presencia y a ustedes por su lita y compartir esos momentos bonitos de la lectura de porras para mi chida don Felipe muchas gracias y buenas noches